¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Existen muchos mitos acerca de cuál es el mejor tipo de alimentación. A todo esto, ¿cuáles son los beneficios? En este bloque te vamos a contar cómo incorporar una alimentación saludable a través de las plantas. Mi nombre es Rocío Villamayor, soy médica, estudié en la Universidad de Córdoba, en la Universidad Nacional. Hice mi especialidad en Medicina General en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Estuve unos años en el sur y después de eso me vine a Santiago por mi compañero que es santiagueño. Siempre me interesó el tema de la alimentación y sobre todo la alimentación vegetariana, que es la que sigo hace muchos años junto con toda mi familia. Por lo que le di un marco más académico a esto, formándome en una maestría en nutrición médica y diabetología en Córdoba. Y actualmente estoy haciendo una diplomatura en alimentación vegana y vegetariana, también en Córdoba. O sea, a distancia por supuesto ahora, pero en Córdoba. Bueno, en cuanto a todo lo que es la alimentación consciente, en este caso yo lo que hago específicamente es lo que es alimentación basada en plantas. Bueno, se considera la alimentación basada en plantas, una alimentación que incluye todos los alimentos de origen vegetal, como son verduras, frutas, frutos secos, semillas, legumbres y cereales integrales. Que, bueno, deja, excluye todo lo que son los alimentos ultraprocesados y los alimentos de origen animal. Que el tema de los alimentos procesados es como la principal diferencia que tenemos con la alimentación vegetariana y la alimentación vegana. Que si bien excluyen los alimentos de origen animal, no se pone tanto foco en lo que son los ultraprocesados. Entonces nosotros decimos en general que la alimentación basada en plantas es una alimentación, como si fuera una alimentación vegetariana o vegana, pero en realidad lo que motiva más es el tema de la salud. Y, por supuesto, toda la parte de la alimentación consciente, porque ya por el hecho de dejar fuera del plato todos los alimentos de origen animal, ya eso es parte de lo que es la alimentación consciente. Y de ver también el origen de los productos, más allá de que sean de origen vegetal o animal, ver los ingredientes, cómo se los produce, que forma parte de todo lo que es la alimentación consciente. Hay muchísimos mitos, quien me preguntaba sobre este tipo de alimentación. Hay todavía mucha resistencia hacia este tipo de alimentación por parte de los profesionales de la salud y de la población en general. Pero hoy en día no podemos, digamos, ignorar la cantidad de estudios científicos que tenemos. Todos los estudios científicos que tenemos sobre este tipo de alimentación nos indican múltiples beneficios en la salud. Ni hablar de los beneficios en el medio ambiente, en el bienestar de todos los seres vivos del planeta, más allá del ser humano. Pero en la salud es algo que no lo podemos ignorar y no podemos seguir sin verlo. Nos mejora todo, nos mejora el colesterol, la glucemia, la hemoglobina glicosilada, el índice de masa corporal. Nos mejora, o sea, nos previene, con todo esto nos previene las principales enfermedades que tenemos hoy en día, por las cuales también tenemos las principales causas de muerte, que son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurológicas. Nos mejora muchísimo la microbiota intestinal, es una de las bases del manejo de la microbiota intestinal, la alimentación basada en plantas, que sabemos que hoy en día está cada vez más estudiada, que si bien es algo milenario esto, no es de ahora, pero bueno, la realidad es que hoy cada día tenemos más estudios científicos que nos avalan esto de la microbiota, de la importancia que tiene, no solo en cuanto a la salud, digamos, en cuanto al sistema inmunológico, que sabemos que lo refuerza, sino también su relación con el cerebro y con nuestro estado de ánimo, es súper importante, son múltiples beneficios en contra de un montón de mitos, porque son mitos en realidad, la mayoría de las cosas negativas de esta alimentación, que uno escucha hablar, son mitos, no hay ningún artículo científico, ningún estudio científico que nos avale eso, son mitos realmente, pero que están muy instaurados en la gente y aún en profesionales de la salud. Entonces, ese es como el problema para mí de este tipo de alimentación, si vos me preguntás hoy en día en nuestro país cuál es el problema, es la falta de información. Es eso, nada más, no es la falta de proteínas, no es la falta de hierro, no, no. El problema es la falta de información o la mala información que hay. Ya hay múltiples asociaciones y sociedades científicas que avalan este tipo de alimentación, ya hace unos cuantos años, no es nuevo. Lo que todas estas instituciones nos dicen sí siempre es que tiene que estar asesorado por un profesional que conozca del tema. Eso es lo que en todos los lugares se dice, ¿sí? Que adquiere mucha relevancia, sobre todo en el caso de las etapas de la vida que son más como cruciales o más, justamente más que tienen que ver con crisis de la vida, crisis normales, digamos, que son el embarazo, la lactancia y la niñez. Esos casos es súper importante el control con un profesional que esté informado sobre el tema porque nosotros necesitamos hacer controles específicos, ¿sí? Cuando alguien lleva ese tipo de alimentación, hay una o dos cosas que las tenemos que tener en cuenta y que son súper importantes. Hay, en realidad, en cualquier etapa se puede seguir este tipo de alimentación. Hay como etapas que uno está como más tranquilo, que igual tiene que hacerse controles de salud como toda la gente del mundo, que nos tenemos que hacer un control al año por lo menos. Estas personas también, ¿sí? Si siguen una alimentación vegetariana o vegana, tienen que hacerse controles de salud. A veces, si es, por ejemplo, un varón que es joven, que tiene 20 años, que es deportista, la verdad que los controles son una vez al año y un mínimo asesoramiento nutricional si es que no lo tiene y con eso es suficiente. Pero en etapas como la mujer en edad fértil, ¿sí? Con posibilidades de embarazarse, la mujer embarazada, la mujer que tuvo su bebé, la mujer que da la teta y los niños y la adolescencia, esa parte sí o sí necesitamos hacer los controles de salud con alguien que sepa del tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todos los nutrientes que nosotros necesitamos, porque nosotros necesitamos nutrientes en nuestra alimentación, no necesitamos determinados alimentos, no necesitamos carne, necesitamos sí el hierro, necesitamos proteínas, ¿sí? No necesitamos leche, si necesitamos calcio, ¿sí? Todos los nutrientes que son los mismos, que todos necesitamos los mismos nutrientes para que nuestro cuerpo funcione bien, están en todos los alimentos de origen vegetal, ¿sí? El único nutriente que no lo encontramos en los vegetales, en ningún alimento vegetal, es la vitamina B12, que por eso nosotros le llamamos el nutriente crítico de la alimentación vegana o vegetariana, ¿sí? O basada en plantas. Este es un nutriente que sí o sí lo tenemos que suplementar, es la única cosa, ¿sí? El resto, todo, absolutamente todo, las calorías, las proteínas, el hierro, el zinc, la vitamina D, bueno, que la obtenemos del sol en realidad, todo, todo, el yodo, todo lo obtenemos de los vegetales, excepto la vitamina B12, que por eso es tan importante los controles de salud y también decirle a nuestro médico si seguimos ese tipo de alimentación, porque nos tenemos que medir la vitamina B12 y tenemos que suplementarla, ¿sí? Incluso gente que consume carne tiene que suplementar la vitamina B12 porque hay otros factores también que la pueden disminuir y sobre todo porque hoy en día el consumo de carne es bajo, es bajo, por más que no sea vegetariana la persona y consuma carne, el consumo bajó muchísimo en los últimos años. Entonces hay gente también que consume carne que tiene que dosarse la vitamina B12 y tiene que suplementarla, ¿sí? El resto de los nutrientes son todos mitos, ¿sí? Esas asociaciones fuertísimas que en realidad ya sabemos que, o sea, sí, por supuesto, la leche tiene calcio, pero también tiene calcio el brócoli, también tiene el calcio las almendras, también tiene calcio el repollo, el kale, entonces tenemos un montón de fuentes, ¿sí? Para obtener el calcio no es necesaria la leche, es necesario el calcio, lo que decíamos al principio y está en muchos productos de origen vegetal y que se cubren las necesidades. No es tampoco que, bueno, tenés que comerte un kilo de almendras más cinco plantitas de brócoli, no, se cubren con lo que uno puede comer normalmente siguiendo este tipo de alimentación, con un mínimo asesoramiento nutricional, cubrimos las necesidades, es así, no es tan complicado. El tema de las proteínas también, que lo mencionabas, es la primera asociación en general cuando uno dice, no consumo carnes, ya automáticamente todos, entonces estás anémico y te faltan proteínas, eso es seguro. Y no es así, no es así, está súper, la anemia es algo que en nuestro país encima es endémico en los niños, así que es algo súper, ultra estudiado la anemia. Y sabemos dos cosas, por un lado que primero la incidencia de anemia es la misma en los niños y en los adultos que consumen carne y que no consumen carne, es exactamente la misma y más en nuestro país y en todos los países en desarrollo donde la anemia es algo que hay, aunque consumas carne, porque la alimentación es deficiente en general. Entonces, lo de la anemia en el vegetariano no es cierto, la incidencia es la misma. Y por otro lado, el tratamiento de la anemia no es comer carne, que eso uno también lo asocia, estás anémico y tenés que comer carne. No, tenés que consumir hierro para la anemia. ¿De dónde lo obtenés? Bueno, elegí vos. Si estás anémico, igual el tratamiento es hierro en comprimidos. No hay tratamiento con lenteja tampoco si estás anémico. Los tratamientos son los comprimidos de hierro. No existe ninguna patología donde el tratamiento sea carne. No existe, no hay, no hay. Consume un alimento y preste atención, digamos, a los cambios que tiene en su cuerpo. No hace falta hacer un estudio, ningún análisis complejo para ver que el gluten nos cae mal. Nos damos cuenta, comemos algo con gluten y el otro día estamos con dolor de panza, hinchados. Listo, saquémoslo de la alimentación porque evidentemente no nos está cayendo bien. Y eso lo mismo con todos los alimentos. No solamente con el gluten, eso uno tiene que prestar atención a lo que come. Y si algo le cae mal, no hace falta buscar la causa ni nada. Saquémoslo de nuestra alimentación y consumamos lo que sabemos que nos hace bien, que puede ser distinto lo que me hace bien a mí a lo que te hace bien a vos. Entonces, no es que es el demonio el gluten, lo podemos consumir. Las harinas también, siempre las harinas refinadas no son recomendables, como ningún producto refinado, sí, pero no significa que no podamos nunca consumirlo. Por ahí, llevar el mensaje de que la alimentación basada en plantas, la alimentación vegetariana, la alimentación vegana, son decisiones que toma una persona de manera personal justamente, sí, y que lo hace, esta decisión la toma pensando en diferentes cosas. Puede ser pensando en su salud, puede ser pensando en el medio ambiente, puede ser pensando en el bienestar de los animales, múltiples razones. Lo cierto es que es una decisión súper válida, más, si estamos hablando de alguien que está tomando conciencia de todas esas cosas, es una decisión súper válida, por lo que hay que respetarla y los profesionales de la salud tenemos que acompañar a estas personas en esa decisión que tomaron, tenemos que informarnos, y asesorar a estas personas para que lo lleven de la mejor manera posible, de la manera más saludable, pero principalmente respetar, porque es una decisión y que es súper válida.